bienvenidos a periodismo patriótico una vez más un vídeo más de el perón que nos han ocultado aquí con el compañero antonio vamos a estar charlando hoy entraremos en el tema de la conducción política pero antes pero antes dale un me gusta a todos los vídeos del canal dedícate tiempo paracha amigo deja de andar por las redes si encontraste este canal te prometo que vas a encontrar materiales que no vas a ver en otros canales tenés informes e investigaciones que los periodistas nacionales no han sacado quiénes son los 160 legisladores bancados por la cia con nombre apellido si las repercusiones que tuvieron esa investigación sabías que probaron bombas micronucleares en el sur en la época de frondizi y que generaron un terremoto en chile y cómo se tapó todo eso bueno hay una investigación muy profunda con testimonios con testimonios de aquellos que recién hoy el mosat de israel reconoce lo que nosotros en el 2017 habíamos denunciado pero claro como somos un periodismo popular emergente desde el interior de la de la patria periférico y marginal y bueno estas informaciones no se discuten a nivel nacional pero si la podés encontrar acá en el canal como así también charlas patrióticas con importante referente del pensamiento nacional ya que la idea del canal es argentinizar nuestra argentina descolonizar neuronas dicho esto suscribite al canal dale me gusta a los vídeos tranquilicémonos formémonos porque la batalla es grande y contra un enemigo real y poderoso así que para eso estamos con antonio aquí reunidos ya para empezar a charlar sobre la conducción política del general perón todo suyo compañero carlos buen día buen día buen día buen día a todos los que nos están escuchando nos escuchen posteriormente primero antes de empezar con conducción política y como en todos nuestros encuentros yo voy a recordar a los compañeros peronistas o a quien nos quieran escuchar de que el peronismo tiene un proyecto político que tiene un objetivo finalidad inmediata o primera como le dice perón que es la unidad nacional y una finalidad suprema que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria que perón propone lograrlas a través de la justicia social la independencia económica y la soberanía política tratando siempre como plantea en su tercera posición armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad este es nuestro proyecto político todo lo que charlemos con alejandro va a ir en este sentido y conducción política no es ni más ni menos que la experiencia política de perón transmitida a mi juicio con amor a los militantes y especialmente a los dirigentes como diciéndoles miren compañeros o muchachos como decía él si yo tuve algún éxito político en mi vida fue porque tuve en cuenta todas estas cosas y él nos empieza a a narrar diríamos lo que deberíamos tener en cuenta porque conducción política entiendo yo que tiene dos dos partes fundamentales él él mismo las las señala al final del capítulo 5 bolilla como se decía en aquella época los primeros cinco capítulos para él son para él son los elementos premios le llama él y a partir del capítulo 6 donde habla de el conductor los los cuadros auxiliares y los principios y la las cualidades que debería tener el conductor le llama la médula misma de toda la parte de la conducción entonces me gustaría primero Alejandro hacer una especie de raconto de de este esta obra extraordinaria recomendando a todos los que nos escuchen y nos vean que le den a conducción política una importancia fundamental porque les va a servir no sólo para la tarea política eh sino para todo tipo de actividad en la que cualquiera de nosotros nos desarrollemos yo creo incluso que para la vida misma exactamente porque cuando yo empecé el video de hoy empecé diciendo tranquilo muchachos eh deténganse paren un poquito porque nos quieren apurado rápido cargado de información y si vos no te conducís si no conducís tu mente y tus emociones que pretendés conducir al resto entonces primero tenemos que tener la conducción sobre nosotros mismos saber cuáles son nuestros objetivos cómo queremos llegarlo qué tenemos que estudiar cómo estudiar con quién estudiar y todo eso nos lleva a conducción política nosotros somos seres políticos pero tenemos que empezar por una prioridad que es sabernos conducir nosotros hay gente que levantas un video y ya se lo llevó pero ni ni siquiera alcanzó a ver el video o ya comentó sin haber visto el video completo entonces eh están en una en una cosa que es a propósito que es lo que el enemigo quiere que estemos entretenidos y no formados así que a conducir nuestras vidas y les recomiendo a los que están viendo este video para empezar la conducción prestar atención prestar atención aprender a conducir la atención prestar atención y razonar y después hacer los comentarios abajo y yo escuché además de un compañero decir que ahora la la juventud no no atiende más de tres minutos que no hay que eso de la escuela es una cosa vieja sí y y y yo que va pero no propone eh y creo a partir de 1951 la escuela superior peronista que tiene nueve materias y eh para la formación sindical tenía las escuelas region las escuelas sindicales en cada uno de los sindicatos las escuelas regionales en cada una de las provincias la escuela la escuela superior sindical en la CGT para la formación de los dirigentes superiores del sindicalismo eh y también tenía el instituto superior Juan Domingo Perón que era para la formación eh eh diríamos eh superior para quienes iban después a las embajadas o sea que eh eh además es elemental no no quieren que estudiemos porque saben que eh eh la propuesta del peronismo es realmente importante y superadora eh de todos los proyectos políticos que hoy azotan a la humanidad tal cual y y hoy especialmente a nuestro país ¿no? así es entonces vos me decías de hacer un reconto antes de profundizar en la conducción lo primero que se me ocurre comentar a los compañeros es que Perón en el capítulo primero el capítulo primero o bolilla primero eh eh hace una introducción hablando del objetivo de la conducción etcétera eh el segundo apartado es eh la narración o descripción del programa completo de la materia diría que él desarrolla en ocho bolillas o capítulos o como se decía en aquella época bolillas eh porque sacábamos de un bolillero de un bolillero para rendir para dar el examen final este y la mayoría de los de las ediciones de la de conducción política fueron sacados de la revista mundo peronista que apareció en julio de 1951 y a través de ella se publicó se iban publicando los distintos cursos que iba dando Perón sobre conducción política y los de evita sobre historia del peronismo eh y tiene el inconveniente que Perón reconoce al final de conducción política de que él al ser presidente de la nación no tenía mucho tiempo de preparar la materia y a veces no siguió el orden del programa diríamos así y yo me tomé el trabajo de eh eh ordenar toda conducción política eh teniendo en cuenta ese programa que Perón eh eh explicitó en en el primer capítulo de conducción política y a los compañeros nuevos que se van sumando a estos cursos que estamos a estas charlas sobre Peronismo el Perón que nos ocultaron debajo de este video está el link de la Escuela Superior Peronista donde está todo ordenadito por el compañero un trabajo de años y los libros y materiales necesarios para la formación doctrinaria de los compañeros gracias si es desde 2011 Alejandro vengo trabajando mira que laburo sobre 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 el plan de formación que instrumentó Perón eh como elemento imprescindible para conocer realmente eh el pensamiento político de Perón que es realmente profundo yo creo que ya lo comentamos más de una vez que para mí Perón es el intelectual más prominente que hemos tenido en la historia entendiendo por intelectual aquel que con sus ideas transforma la vida de de mucha gente para bien y durante mucho tiempo entonces en el primer capítulo Perón eh desarrolla eh algunos temas generales o como en general en casi todos los capítulos él hace una especie de introducción eh hablando de lo que es la conducción en general eh y después de los del título real del primer capítulo que son los elementos de la conducción o sea el conductor eh entendiendo por conductor lo que hoy entendemos por dirigente el que en cualquier organización hace las veces de de director o dirigente o conductor Perón le llamaba eh y era su verdadera profesión eh la de conductor eh el conductor los cuadros auxiliares que le le llama Perón los cuadros auxiliares del conductor por supuesto que hoy lo entendemos como los militantes nosotros el equipo del conductor exacto y que de una forma u otra ayudaba a transmitir su proyecto político al tercer elemento de cualquier conducción o de cualquier actividad o de cualquier organización que es eh el pueblo o la gente a la que está dirigida ¿eh? las bases las bases también eh que se llamó en su momento las bases este a quien está dirigida el proyecto político que el conductor quiere realizar en esa comunidad o en esas bases o en esa gente o en ese pueblo ¿no? este todos todos conceptos que eh tienen su particularidad diríamos porque hablando de pueblo eh evita en con en historia del peronismo que vamos a ver después de conducción política nos nos recuerda que debemos como tarea fundamental los militantes y dirigentes transformar a la masa sin conciencia social sin organización social y sin personalidad social en pueblo así es conciencia organización unidad y este personalidad social cuyo ejemplo paradigmático es el pueblo del 17 de octubre si no nos quedamos en lo que dice Mirta Legrán la gente en la calle me dice la gente la sociedad y uno no entiende muy bien a qué se refiere y otra cosa es ser un pueblo un pueblo es todo un contenido mucho más amplio y más profundo si sobre todo con conciencia de pertenecer a ese pueblo exacto eh con organización en base a un proyecto a una idea este que es lo que propone realmente Perón y este con la personalidad suficiente como para llevarlo adelante y qué cualidad debería tener según Perón ese conductor eh casualmente es lo que él desarrolla en el capítulo sexto ajá vamos esperando en el capítulo sexto en el segundo capítulo que para mí es fundamental y que eh eh en nuestro movimiento nacional peronista está olvidado desde hace muchísimo tiempo porque este plan de la escuela superior peronista los libros eh ya lo recordamos antes fueron la primera edición fue en 1954 y la segunda en 2010 y ese bache que ha tenido nuestro movimiento yo estoy absolutamente seguro de que es la razón fundamental por la cual hoy estamos como estamos lógicamente y tenemos los dirigentes que tenemos por eso la propuesta que hacemos desde acá Alejandro es ya por convicción profunda tanto tuya como mía de que volvamos al Perón original dejemos por un tiempo a los intérpretes de Perón volvamos a lo que él nos proponía realmente a través del plan de formación de la escuela superior peronista y vamos a recuperar al Perón que que nos ocultaron que nos ocultaron y que hizo una verdadera revolución así es pero en paz así es o sea en el capítulo segundo nos habla de lo que él llama la conducción antigua o sea la conducción a través de caciques caudillos sectarios y él nos propone reemplazar a todo eso sobre todo a las opiniones personales o de grupos por una doctrina una causa un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo propuesta de Perón que vos sabés perfectamente que hoy está demasiado olvidada entonces sí es más que hemos vuelto a esa vieja política de los caciques los grupos los líderes mesiánicos sí entonces bueno exactamente terminamos discutiendo cualquier cosa menos los intereses de la nación y del pueblo exactamente exactamente y esa es la la gravedad de de olvidar este esta propuesta de Perón en el capítulo segundo de conducción política este donde él nos narra en la primera parte lo que él llama la conducción antigua la forma de hacer política antigua que lamentablemente hoy está de nuevo en boga y es lo único que se hace hablar en lugar de hablar de las ideas Perón decía que debíamos hablar primero de las ideas según mucho de las ideas poco de las cosas y nada de las personas claro claro y ahora lo hacemos al revés a la inversa sí sí hay compañeros que se dedican a chicanear solamente otros compañeros en lugar de responder a un gobierno de entrega nacional y oligárquico desde la doctrina y frente a cada consigna que es si son doctrinarias del liberalismo del anarco sipallismo que está en el gobierno contestar con nuestra doctrina nos quedamos en esa conversaciones superfluas que no ayudan a esclarecer a nuestro pueblo y darle un rumbo doctrinal por lo menos no es la propuesta de Perón claro la propuesta de Perón es que tomemos a la Argentina como una sola organización a nuestro pueblo como una unidad y deberíamos reemplazar las opiniones que tengamos nosotros sobre la sobre la política diríamos lo que nos parece a nosotros por esa doctrina esa causa ese ideal que nos plantea Perón como como ideal eh que es trabajar todos y todas eh por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria mediante la independencia económica la soberanía política y fundamentalmente para realizar la justicia social y fíjate Antonio que ahí no más Perón nos está marcando un grado de prioridades dice primero la felicidad del pueblo para la grandeza de la nación lo cual ya te está marcando todo eh un esquema de cómo cómo gobernar o sea si vos no tenés al pueblo feliz y el pueblo es feliz si tiene comida si tiene acceso a los medicamentos si tiene un techo si tiene trabajo entonces sin eso no hay grandeza nacional pero algunos creen resumido Alejandro resumido o sea la justicia social y la felicidad del pueblo no es nada más ni nada menos que la posibilidad real del ejercicio de todos los derechos como decís vos salud, trabajo, educación, vivienda como prioridad como prioridad como para que una persona pero pero no a lo que también me quería referir es que a mi ley te habla de volver a ser un país potencia mundial que está bárbaro está lindo como título pero olvidándose de la felicidad del pueblo a mí de qué me sirve ser un gran país macro si mi pueblo está triste infeliz muerto de hambre entonces lo primero es el pueblo que esté bien si el pueblo está bien va a haber grandeza de la patria es otra la concepción de grandeza entre los liberales y los peronistas sí, sí que Perón lo lo remarca hay un discurso de Perón el discurso que daba siempre al inicio de las clases este para todos los estudiantes primarios, secundarios y universitarios en uno de esos habla habla esto que está remarcando vos de que nada sirve la grandeza de la nación sin la felicidad del pueblo claro y no sé si pone el ejemplo de Napoleón que logró la grandeza de Francia pero dejando a los franceses muertos claro en las estepas exacto en las estepas rusas o sea Perón no quería eso y propone por eso una revolución en paz o sea y para lograr esa revolución en paz es imprescindible imprescindible lo que él llama elevar la cultura social y política del pueblo para lo cual nosotros los militantes y dirigentes deberíamos ser como él plantea en el capítulo primero que después lo vamos a o por ahí lo podemos compartir ahora mismo este métale si nos queda un poquito de tiempo métale ahí si no la seguimos la próxima él nos dice hablando de de lo la la cualidad primera que debería tener el dirigente el conductor dice conducir en política es difícil porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro hay que enseñarle a la masa o sea a la gente hay que educarla hay que enseñar a los intermediarios de la conducción o sea nosotros los militantes porque la conducción o sea la dirección no se puede realizar con un hombre o una mujer y una masa o sea un dirigente y la gente nada más porque si esa masa no está encuadrada o sea no está organizada se disocia la masa debe estar encuadrada o sea organizada por hombres y mujeres que tengan la misma doctrina del conductor o sea el mismo objetivo la misma finalidad hablen el mismo idioma y sientan como él eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción o sea de la dirección y agrega sin eso no se puede conducir o sea no se puede dirigir y explica por qué es como si yo general quisiera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argentino venga un millón de hombres y mujeres que vamos a pelear a dónde los voy a llevar tengo que tomar al millón de hombres y mujeres enseñarles a pelear desarrollar su instrucción su institución de lucha su espíritu de lucha darle la causa por la cual luchamos y entonces sí nombrar sus oficiales y suboficiales para que los encuadren o sea los organicen después me pongo al frente y pan comido dicen quienes pero quería compartir esto porque sobre todo para algunos compañeros que creen que dirigir es juntar gente no dirigir es hacer esto que nos plantea el general Perón así es y y me quedo en algo que nosotros estamos tratando de hacer con estos videos que es ayudar a la formación al esclarecimiento un pueblo que no está esclarecido que no sabe diferenciar quién es el amigo y quién es el enemigo un pueblo que no tiene la mínima formación de qué es nacional y qué es antinacional incluso qué es popular sus intereses y cuáles son los intereses opuestos y bueno puede llegar a votar cualquier cosa o hacer o seguir a cualquiera que levante ciertas consignas y uno ve que en nuestro movimiento existe dirigentes que manejan a dedo por chequera o por asistencialismo aprovechándose de la grave situación económica que vivimos los argentinos y eso no tiene nada de conducción o de peronismo ninguna de esas cosas al contrario casualmente de lo que estábamos hablando es que la organización para Perón es transmitir esa doctrina esa causa ese ideal para que sea compartida por los integrantes de nuestro movimiento y si logramos eso la gente o sea el pueblo viene solo nos acompaña solo no hace falta que ir a buscar lo traigamos a la rastra ni que le paguemos nada viene solo por convicción que ese fue el pueblo del 17 de octubre no ni tampoco por un carguito o un sueldito no que es una costumbre de algunas organizaciones que se dicen peronistas venir que acá entonces después cuando ya no están en el gobierno se acabaron los soldados porque lamentablemente esos soldados habían venido solamente por el cargo el puesto la prebenda que te daban desde el poder una vez fuera del gobierno ya no lo tenés ahí te quiero ver porque lo que nos plantea Perón es algo que va más allá de un gobierno y de tener soldados permanente en la defensa de la patria ya sea que estés en el gobierno o no lo estés teniendo en cuenta que también para Perón la patria éramos todos nosotros el conjunto del pueblo y que deberíamos deberíamos trabajar para el conjunto del pueblo siempre a través desde ya de las distintas organizaciones que el pueblo libremente estructura pero teniendo todo como finalidad suprema esa felicidad lograr entre todos esa felicidad y esa grandeza es la propuesta de Perón por lo menos Antonio creo que ha quedado claro los principales principios de inicio de la conducción política ha quedado claro quién debe ser el conductor los cuadros intermedios y el pueblo base o como se lo llame esa es una jerarquía y vamos a ir profundizando en los próximos videos sobre la conducción el conductor y la tarea que tiene que tener cada uno de los cuadros intermedios no si hemos visto los dos primeros capítulos este no vamos a continuar en el próximo encuentro sobre el capítulo tercero que es la doctrina en sí o sea cuál es la doctrina que nos plantea pero entendida en general como diferenciación de lo que es una ideología así es eso es muy importante en un país que intenta ser ideologizado diferenciar bien lo que es doctrina y lo que es ideología es decir la ideología son ideas generales en cambio la doctrina tiene principios tiene teoría y tiene forma de ejecución eso vamos a ir profundizando para que quede claro en los compañeros que y compatriotas porque puede haber muchos que no son peronistas y que se acercan al peronismo a través de nuestros videos aquí en periodismo patriótico entonces que quede claro los principios doctrinales que tenemos y que nos guían así que bueno será hasta hasta un próximo encuentro Antonio muchísimas gracias por darnos este tiempo estos aportes a los compañeros compatriotas que ven este video abajo está el link de el trabajo de Antonio que realmente es maravilloso los invito a indagar a buscar y como hablábamos de conducción yo hago hincapié en esto primero tenemos que conducirnos nosotros y aprender a conducirnos porque estamos bajo una guerra cognitiva y es una guerra que viene a manejarnos a nosotros y que nosotros no sepamos cómo conducir no nos quieren conducir llevar como manada entonces para no entrar en esa manada que ayuda al sipayismo nosotros tenemos que primero saber y aprender a conducirnos nosotros entonces si quieres ser y aprender sobre peronismo mira el video completo si entraste hoy y sos nuevo en el canal anda a los videos uno dos a las dos clases anteriores que tenemos estamos en la tercera clase y entonces vas a tener un método pero vos te estás conduciendo y estás decidiendo tomarte el tiempo para formarte para estudiar para así poder contribuir a la construcción de una sociedad más justa dicho esto poned un me gusta suscribite al canal y otra vez muchas gracias Antonio gracias a vos recordando de que yo no enseño nada sino que comparto con los compañeros las enseñanzas de Perón y Evita tal cual tal cual y acá abajo está el link de la escuela superior peronista y también bueno le pedimos yo soy creyente le pido a dios que bendiga a nuestro pueblo que nos dé esclarecimiento y viva la patria hasta el próximo video viva la patria